hola amigos del youtube van hoy vamos a ver cómo cambiar un procesador en un minuto en este caso es un intel como veis tiene los pines abajo en la placa entonces lo único que tenemos que hacer es quitar para arriba la tapa buscar la esquina la marca y con una flecha colocarlo correctamente con mucho cuidado no doblar ningún pin y bajar la tapa cerrar asegurar el tornillo otra vez y volver a cerrar y luego lo único que tenemos que hacer es a la hora de poner el cooler en este caso ya tenía la pasta térmica puesta entonces asegurarlo y ponerlo bien lo único que hay que hacer si no trae la pasta térmica al cooler es echar una gotina como un granín de arroz así una gota de nada para que no se salga por los lados y ajustarlo bien y como veis es súper sencillo cambiar un procesador conectar el ventilador a la placa para que quede bien mirar bien dónde va como veis aquí es la cpu en la conexión de la cpu y nada esto sería todo en un minuto un cambio de procesador hasta luego